Masha got it sounds, bitch Baceta, ay, ay, ay Epi y la melma Epi y la melma Esa mami quiere bicho Que se lunda como a Micho Dice que le encanta lo bien que la chicho Que solo soy un capricho Pero va a repetir Esa mami quiere bicho Que se lunda como a Micho Dice que le encanta lo bien que la chicho Que solo soy un capricho Pero va a repetir No te hagas la santa, baby, ponte el lumi Dice que mañana tú vas a volver a venir No dura un minuto con los pantalones Me lo pide duro, no quiero querubir Tiene gato, pero no lo saberá Por eso es que llama después de las doce Pareciera que no hay lina y la verdad Sube y baja fácil en todas las poses No sé Como el bicho no me rompe No sé Cuando tú me quitas el bósel Y me cae con ese bósel Y me cae con ese bósel, baby Mami no sé Como el bicho no me rompe No sé Cuando tú me quitas el bósel Y me cae con ese bósel, baby Esa mami quiere bicho Que se lo hunda como nicho Dice que le encanta lo bien que la chicho Que solo soy un capricho Que solo soy un capricho, pero va a repetir Va, va Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Como tú me digas, mami, vamos a hacerla Como tú me digas, mami, vamos a hacerla No sé Como el bicho no me rompe No sé Cuando tú me quitas el bósel Y me cae con ese bósel, baby Mami no sé Como el bicho no me rompe No sé Cuando tú me quitas el bósel Y me cae con ese bósel, baby Esa mami quiere bicho Que se lo hunda como nicho Dice que le encanta lo bien que la chicho Que solo soy un capricho, pero va a repetir Esa mami quiere bicho Que se lo hunda como nicho Dice que le encanta lo bien que la chicho Que solo soy un capricho, pero va a repetir Que solo soy un capricho, pero va a repetir Gracias.